Tercer estímulo, tercer estímulo. ¿Qué está haciendo Biden para conseguir por tercera vez el estímulo para usted? El presidente está haciendo alianzas para lograr el tercer cheque. Joe Biden habla en una rueda de prensa sobre su plan para combatir el COVID-19, el coronavirus. ¿Cuáles son los otros temas que abordará hasta que termine el mes? Si usted quiere saber todos estos detalles, no se despegue de la pantalla, no se despegue de su teléfono. Bienvenidas, bienvenidos. Hola amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. Bienvenido a mi canal Mundo Negocios. Si usted es primera vez que nos sintoniza, no olvide darnos una manito arriba y suscríbase al canal. Active la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de estos videos. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados con el tema tributario y económico. Recuerde, nada de lo que exprese en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Aquí comenzamos. Siguen llegando nuevas noticias sobre el tercer estímulo. Lo que hasta el momento sabemos es que el nuevo presidente Joe Biden está conversando con los congresistas demócratas y republicanos acá en Washington en un intento por tener la mayoría de los senadores a su favor para no perder el tiempo con la aprobación de su plan de estímulo. Recordemos que para el segundo pasaron meses y meses y meses y nunca se pusieron de acuerdo. Si bien Biden logra tener más acuerdos con ambos partidos, significaría para él más productividad en los siguientes años. Ya que el nuevo presidente no quiere tener obstáculos para poder avanzar más rápido en la aprobación de las leyes. Una de ellas podría ser la entrega de los mil cuatrocientos dólares a los ciudadanos, aquellas personas que más lo necesitan, aquellas personas afectadas por la pandemia. También sabemos los temas que Biden tratará en este primer mes de su mandato. El día de ayer el tema fue ahondado por el presidente y este fue la pandemia. Por este motivo, Biden dio una rueda de prensa y lo llamó urgente para hablar sobre el COVID-19. En el informe, el mandatario se dirigió a la nación, en donde recalcó varios puntos importantes para el conocimiento de toda la comunidad. Primero mencionó que a pesar de tener las mejores intenciones, las cosas van a empeorar con el virus. Cuídese. Si usted no se cuida, si usted cree que esto es sencillo, cuídese. Miles de personas seguirán muriendo. Ya hemos superado los cuatrocientos mil fallecidos. Ante esto dijo que lograrán combatirla, pero que tomará tiempo. Mientras tanto, hasta el momento que llegó el presidente, llamó a la unión y también a cuidarse entre todos para ayudar al país, Joe Biden dijo que debería firmar nuevas órdenes ejecutivas para la pandemia. Biden ha expresado que hay momentos que la historia pide más de una generación. Ahora mismo estamos pasando por eso y la historia nos juzgará por lo que hagamos. Dijo Biden. De esta manera, el presidente ha presentado el Plan Nacional de Emergencia, el cual explicó que está basado en la ciencia y no en fines políticos como mucha gente lo manifiesta. Comente, haga su comentario, qué es lo que usted piensa del tratamiento de Biden para la pandemia. Para eso hay un libro que lo ha mostrado a la cámara y ha señalado que usted lo puede mirar en whitehouse.gov, lo puede bajar, lo puede leer. Aquí está expresado. Este libro tiene un título que se llama Estrategia Nacional para el COVID-19. Respuesta y preparación para una pandemia. Es un libro de 198 páginas. Usted lo puede leer. Es totalmente gratis. Por otro lado, el presidente también comentó que se han perdido más vidas en la pandemia que las que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Esta guerra, porque esto es una guerra contra el COVID. El COVID nos está ganando. Vamos a llegar a los 500 mil muertos muy pronto. Por esta situación, bien dijo que todos deben hacer el acto patriótico y usar la mascarilla. De esta manera explicó que hay el mes de abril miles de vidas se salvarán si se toma esta seguridad, esta medida de seguridad con seriedad. Póngase su mascarilla. No salga a la calle sin ella. Tenga su botellita de alcohol. El presidente Biden calificó su plan para abordar la pandemia del coronavirus. Esto es tiempo de guerra. El plan nacional lanza un esfuerzo de guerra a gran escala para abordar la escasez de suministro, aumentando la producción y el equipo de protección para las vacunas, jeringas, agujas, todo lo que sea necesario, ha dicho el presidente. Como era de esperarse, muchos ciudadanos se dieron cuenta el día de ayer que el presidente habló de la petición que el partido republicano había encomendado. Sobre el tema de la reapertura de las escuelas, el presidente dijo que estaban coordinando un plan para hacer esto posible con toda la seguridad necesaria. Esperemos que no haya más contagiados en las escuelas, que los niños no traigan el virus a casa. De esta manera ayudarían a que más personas vuelvan a trabajar. Por consiguiente, no podemos dar cuenta que en realidad se está existiendo o no las conversaciones entre ambos partidos. Para terminar, Biden informó al frente de las cámaras las órdenes ejecutivas destinadas a abordar la crisis de la pandemia, incluida la creación de una junta de pruebas para el COVID-19, para la seguridad de los trabajadores y la aplicación del acceso a la atención y tratamiento del virus. De esta manera, el nuevo presidente Joe Biden cumplía su agenda del día jueves. Ahora, el día de hoy, viernes 22, trabajará en el tema de alivio económico. Mientras tanto, la próxima semana, el día lunes 25, hablará de su plan Buy America, el cual, como sabemos, es una técnica para que los ciudadanos compren productos americanos, productos hechos en América, productos hechos en Estados Unidos, para que de esta manera el país y la economía se logre estabilizar. No consuma productos extranjeros, de China, compre en Estados Unidos. De la misma forma, el martes 26, tomará el tema de equidad. El miércoles 27, hablará sobre el conflictivo tema del cambio climático. El jueves 28, se tratará el tema de salud y para terminar el mes de enero, el viernes 29, el presidente hablará sobre migración. Este tema que prometió reformar una vez que llegara a su cargo. Ahora bien, los planes del presidente Joe Biden para el mes de febrero aún no se han publicado. Pero lo que sí sabemos es que el tema de agenda de Joe Biden para este mes próximo, aquí, sorpresivamente, el mandatario planea restaurar el puesto de Estados Unidos en el mundo, según lo han dicho sus informantes. Por lo visto, el presidente tendrá una agenda muy apretada con los temas que nos afectan a nosotros. Por ese motivo, en este canal le vamos a seguir manteniendo informado de todos estos temas, según estos vayan avanzando. Le agradezco por haberse quedado al final de este video. Por favor, suscríbase al canal, dele un me gusta, active la campana de notificaciones y gracias por permitirme ser su fuente de información. Que tenga un bendecido día. Muchas gracias. Gracias.